... Compañeras, compañeros, primero queremos decirles que a partir de la presencia de Lesbé aquí afuera ha motivado que dentro del Congreso de la Unión varios diputados pongan énfasis al planteamiento que estamos haciendo En el transcurso de la sesión del día de hoy, los panistas en un discurso sin moral En la propia plenaria del día de hoy, sacaron una manta diciendo que era urgente la reforma laboral Que porque los panistas están a favor de la defensa de los derechos humanos Que están a favor de que se respeten los derechos de los trabajadores Esa lo dice el diputado Juegas, que es el vicecoordinador de la fracción del PAN Se abrió ese debate, incluso tenía que interrumpirse en la propia sesión Porque primero se quejaban, recuerden, cuando Fernández de Arroyo sacó una manta Hicieron un show en los propios panistas Diciendo que no se permitía la manifestación con mantas dentro de la plenaria Y hoy sacaron una manta y pusieron varias mentas adentro Los panistas Diciendo que la iniciativa de reforma de la ley federal del trabajo Es perdiendo defender los derechos de los trabajadores Y se abrió otro debate Un debate sobre la iniciativa de seguridad nacional Que se ha ventilado en los propios medios Y buscaban también los panistas que se aprobara el día de hoy Porque dicen que con esta reforma de seguridad nacional Es para defender los derechos humanos de los mexicanos Pues ni una ni otra de las reformas Pasaron, camaradas, el día de hoy es muy importante Ni su reforma laboral Que tanto insistieron hasta decir Que ellos votaban a favor y afirmaban la que había presentado el PRI Y también dijeran que podían ya votar la reforma de seguridad nacional Y como es un reglamento nuevo A partir de enero Todas estas iniciativas están en distintas comisiones Que van a estar trabajando para poder con tiempos Y sabemos que los tiempos ya se agotaron Porque termina en unos días el periodo binario Y ya está ya la contienda electoral en el Estado de México Con miras a la contienda electoral del 2012 Y sabemos que buscaban esta reforma de los panistas Para poderse posesionar a nivel nacional Y alcanzar algún triunfo que nosotros sabemos Que estos panistas no van a ganar ninguna elección en las que vienen, camaradas Votar por el PAN es un peligro para México El Partido de Acción Nacional Votar por el PAN es aceptar que continúe la violencia en México Votar por el PAN es aceptar que sigan pisoteando la constitución y las leyes Votar por el PAN es aceptar que sigan privatizando las empresas públicas Votar por el PAN es aceptar que sigan incremento a la gasolina, al diésel, a la electricidad, al gas, a los alimentos Votar por el PAN es continuar pisoteando los derechos de los trabajadores Por eso en un voto a estos fascistas del PAN, camaradas ¡Votar por el PAN! 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 Nos dio oportunidad de platicar con varios diputados Hoy completamos la información que nos pidieron los diputados del PRI de la Comisión de Energía Entregamos el día de ayer información importante que sustenta la iniciativa de ley que está ya en la Comisión de Energía Y hoy entregamos otros dos documentos Les pidieron completo el documento del convenio de delimitación de zonas de 1985 Y como en la Comisión de Energía y diputados del sector petrolero del sindicato Revisaron y fue la última reunión que tuvimos al final Dicen los diputados de la Comisión de Energía Pues esto reafirma toda la violación sistemática Primero a la Constitución, a la Ley del Servicio Público Y a los derechos de los trabajadores Dicen eso no puede pasar Y lo que alcanzamos el día de hoy Que ya existe un dictamen a favor de la iniciativa del ESME Pero también se ha emplazado ya la Comisión de Energía Para que la semana próxima reanude la Comisión de Energía Se abra el debate y sea por ahí Donde podamos encontrar una solución afirmativa La iniciativa de ley que presentó el Sindicato Mexicano de Electricistas A través del diputado José Larro, camaradas Es muy importante señalarlo La semana que entra se va a reunir Y hay condiciones Hay condiciones para que se haga mayoría por parte del PRI Reafirmaron en el propio debate ¿Quién abrió el debate el día de hoy? César Augusto Santiago, camaradas Prácticamente lo dijo a los palistas Si realmente les interesan los derechos de los trabajadores De una vez aprobando la reforma a la Ley del Servicio Público Para resolver el problema de los derechos de los trabajadores Del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas Continúo en el debate La agradecer Castillo del PT que también se subió Francisco Hernández Juárez Y algunos más Por eso mañana va a continuar la sesión aquí Pero ya el acuerdo para... Ya se emplazó más bien al presidente de la Comisión de Energía Porque hoy el argumento de este señor era Que prácticamente no había consenso en la iniciativa Pero lo que está haciendo el diputado del PAN Que preside esta comisión Es querer alargar y alargar y alargar Para que no salga la iniciativa Pero con el nuevo reglamento Queda muy claro Que no hay necesidad que convoque el presidente de la Comisión de Energía Lo puede hacer el secretario y los demás miembros de esta comisión Y resolver de una vez por todas El conflicto derivado del ilegal decreto de extinción De luz y fuerza del centro Este es en síntesis Lo que hoy se avanza Hoy reafirmé el compromiso De los diputados del PRD Incluyendo a un diputado del PRD Que había dicho que se iba a abstener o dotar la iniciativa Hoy se confirma Con el que dice Ya observé perfectamente la ley Y vamos a darle para adelante Los diputados del PRD en su totalidad En favor del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas Nos del PT la misma Nueva alianza también y con emergencia De aquí del PRI Sabemos que hay varios PRI aquí adentro Hay un PRI De la CNC Que hablamos con Gerardo Sánchez Dicen simplemente que en la propia comisión Estamos presentes y avalamos la iniciativa Y son más de 80 diputados Hay diputados Del interior de la república Que también están a favor Pero hay una posición Que se tiene que resolver en las próximas horas Sobre diputados del Estado de México Ahí es donde estamos incidiendo Para que de una vez por todas Se apruebe esta iniciativa Y esto nos permite dar el siguiente paso Para restablecer la legalidad del Estado de Derecho Por eso les decimos Que el propio procedimiento Checando la iniciativa nuestra De los 45 días Que establece el nuevo reglamento Los 45 días se vencen el próximo jueves Y ahí no tienen de otra camaradas Más que discutirla Analizarla Y votarla también De lo contrario Si la Comisión de Energía No presenta dictamen Tendrá que irse directo La iniciativa de ley Al propio pleno de la Cámara De diputados Y con el 50% más uno De los que estén En el pleno Es suficiente Para aprobar la iniciativa de ley Del sindicato mexicano de electricistas Y quiero hacer un reconocimiento A los compañeros Que han venido Fabiando adentro Con los diputados Que les vienen firmando Hoy le entregó una carta Un diputado del PAN Javier Corral A nuestras compañeras Que dice textualmente El documento Por escrito Dirigido a un servidor Que constitucional Y legalmente Está bien fundamentada La iniciativa Pero dice Y pide Que le informemos Cuáles fueron las razones De la extinción De luz y fuerza Del centro En lo que estamos Nosotros pidiendo Recuerden que el diagnóstico Para extinguir A luz y fuerza Del centro Cuando lo solicitamos Se lo reservó El gobierno federal Por 12 años Porque dijeron Que era un asunto De seguridad nacional Cuando lo pedimos A través del IFAI Dijeron que el diagnóstico Si lo entregaran Iba a llegar a menos De los MED Y que íbamos a ganar Todas las demandas Y prácticamente El gobierno federal Tenía que pagar Todas las indemnizaciones Salarios Caídos Y todo lo íbamos a ganar Por eso se lo reservaban Y este diputado Y este diputado No sabe Que ese diagnóstico Se lo reservaron Porque además Es ilegal Lo que hicieron Los organismos Públicos Descentralizados Jamás pueden quebrar Porque son áreas Estratégicas Para el desarrollo Económico Y social Del país Por eso se administran Con una junta De gobierno Y en esa junta Las decisiones Se toman Por mayoría De votos Jamás hubo Una junta De gobierno Extraordinaria Que planteara La titular Que el UCFESA Del centro Ya no era rentable Y había que extinguirla Jamás hubo eso Por eso también En el propio Proceso legal Que llevamos Sobre la parte Administrativa Se le solicitó A las dependencias Públicas Que presentaran Dicho diagnóstico Y el dictamen De la Comisión Federal De Mejora Regulatoria Y las bases De desincorporación De UCFESA Del centro Y de manera oficial Contestaron Estas autoridades Federales Que no existen Ni dictamen De diagnóstico Y tampoco existen Las bases De desincorporación Porque se le eximió A la Secretaría De Energía Y a la Secretaría De Gasto Público De gasto Intersecretarial Y gasto público De la Secretaría De Hacienda Se les eximió De estos dictamenes Todo lo que hicieron Es ilegal Todo está llenado De regularidades Todo está plagado De ese acuerdo Político Que tomó la decisión El gobierno De Calderón Y todavía El infano De Javier Lozano Que va a dar Una conferencia A Fórmula Y que dijo Que había sido Todo un éxito La forma Como extinguieron La luz y fuerza Decentes Las medidas Que tomaron Pues por cierto Que mañana Está el Tribunal Internacional Sobre libertad Sindical Que va a conocer Del tema Del sindicato Mexicano De electricistas Y vienen De Estados Unidos Ya les estamos Solicitando Que nos abran El derecho De réplica En Harvard Para ir a explicar Cuáles son Las verdaderas razones Y cómo está plagado De regularidades Y de fraudes Legales Por parte De este gobierno Subtalar De Felipe Calderón Por lo tanto Decide Estadar Sabemos Del proceso Legislativo Y está en marcha Sabemos Que en los próximos días Prácticamente Está emplazada La comisión Energía Para que abra El debate Y se tiene Que dictaminar Nuestra iniciativa El movimiento De nosotros Es un movimiento Real Que busca Restablecer La legalidad Y un estado De derecho Los documentos Ya los tienen Los diputados Del PRI El PRD No tiene problema Está a favor El PT también Con emergencia Nueva Alianza Nos falta Por lo menos Convencer A seis diputados Seis diputados Del PRI Para poder avanzar Y entre ellos Mañana Tendremos una reunión Con el coordinador Del PRI Para que podamos avanzar Estamos En todo nuestro Derecho constitucional Para hacer valor Nuestra propia iniciativa Que tiene el respaldo De miles De trabajadores De miles De jubilados De nuestras propias Familias Pero sobre todo Del pueblo de México Hoy se entregó En la Cámara De diputados Por parte De los usuarios Que entreguen En la Asamblea Nacional De usuarios Una carta En la Cámara De diputados Una carta En la Cámara De senadores Donde exigen Que se restablezca La legalidad Y el Estado De derecho Donde exigen Que se reduce El tema De las tarifas Eléctricas Para crear Una tarifa Social Porque hoy Los cobros Excesivos De más Del 500% De incremento A la tarifa De luz Donde hoy Le ponen En riesgo La economía De las familias Con medidores De prepago Si observan Hoy la Cámara Está dando Un contrato A una empresa Extranjera Para que tome Las lecturas A control Remoto A control Remoto Y estos Son los verdaderos Negocios Que llevaron A Calderón De querer Entregar La industria Eléctrica Hoy nos pasa El dato César Augusto Santiago Revisando Simplemente Lo que se le ha Pagado En Verdola En lo que va A partir De sus permisos ¿Saben cuánto Se le ha pagado Nada más En Verdola Un billón De pesos En Verdola Y todavía En Verdola De aquí Que termine Su permiso Le tenemos Que pagar Los mexicanos 6 billones De pesos Es la reconquista De los españoles Con la complicidad De un traidor A la patria Que se llama Felipe Calderón En todo Su séquito De panistas Que hoy Con un discurso Sin moral Porque no tienen Morales Estos panistas Diciendo Que están Muy preocupados Por los derechos De los trabajadores Y los derechos Humanos Por eso Camaradas Vamos en el camino Correcto Como lo dijimos Ayer en la propia Asamblea Hoy es importante Cerrar filas Entre todos Nosotros La resistencia Ha sido larga Difícil Pero sabemos Que día Que pasa Estos panistas Están contados Sus días Camaradas Están contados Sus días Hoy Hicieron En berrinche Pero también Ya los traen Con la zanahoria Los priistas De que si van Y después Dicen No vamos Porque saben Que se tienen Que largar Primero Los panistas Aquí hay una contienda Electoral Y sabemos Y sabemos Que se van A ir Estos panistas Y en esa Conjuntura Que jamás Pensaron Jamás Pensaron Que un sindicato Como el nuestro Iba a aguantar Todo el aparato Del estado Con toda la represión Que hemos sufrido Con los compañeros En la cárcel Con compañeros Que han fallecido Sus cálculos Eran que en cuatro meses Ya no iba a haber Nadie Resistiendo Pero se equivocaron Porque somos Un sindicato Nacional Con mucha historia Y todos los que Estamos aquí Somos los guerreros De la luz Camaradas Como le dijimos ayer Ya aguantamos Lo por Y hoy vamos Por todas las caricas Hasta recuperar Nuestra fuente de trabajo Nuestro contrato Colectivo Y este sindicato Se lo vamos a dar A nuestros hijos Y a nuestros nietos Para que sigan Trascendiendo En la historia De este gran país Que se llama México Pero es Invitarlos a todos A que mañana Podamos asistir A lo que será El Tribunal Internacional Sobre libertad sindical Vamos a explicar El caso México El caso Del ESMED Para que todos Estos expertos En materia laboral De la aplicación De las normas Internacionales Puedan dictar Una sentencia Y la ven a conocer El primero de mayo Ante toda la multitud Que vamos a estar En el Zócalo Para decir Que este gobierno De Felipe Calderón Tiene una política Antilaboral De Estado Que no respeta Ni los derechos humanos Mucho menos Respeta los derechos De los trabajadores Que no respeta Los convenios Internacionales Como el convenio 87 Que refiere La libertad sindical El convenio 98 De la contratación Colectiva Que México Tiene firmado Desde hace 60 años Todo esto No lo respeta No respeta Los acuerdos Firmados Firmados Con la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y todo eso Será una denuncia Ante los tribunales Internacionales Para decir Que el ESME Tiene la razón Que Calderón Por todo Lo que Quiere Quiere hacer A través De los medios Jamás va a pasar Por la fuerza La dignidad De miles De electricistas Por eso Ha sido provechosa La sesión Del día de hoy Primero Porque no pasaron Su reforma laboral Ni la reforma De seguridad Nacional Y sobre todo Hoy se abrió Ya el debate Para aprobar En los próximos días Una iniciativa De ley Que resuelva De manera definitiva El conflicto Con el sindicato Mexicano De electricistas Que viva La resistencia De hombres y mujeres Alientes que estamos Aquí camaradas Que viva La lucha De nuestros Compañeros jubilados Nuestras compañeras Trabajadoras Aquí presentes Sobre todo Reconocer La presencia De las familias De los trabajadores Aquí Que he visto Varios hijos Y familia De los trabajadores Desmejitas camaradas Y que viva La resistencia De los compañeros Que también Están en la cárcel Resistiendo Hace un rato Hace un rato Había por teléfono Con Miguel Márquez Dándole ánimos También Decirle que El caso de él Lo vamos a resolver En los próximos días Hay un compromiso También Desde la Cámara De Diputados De revisar Los expedientes Cada uno De los compañeros Que están en la cárcel Porque las acusaciones Que han hecho Son iranisirios Camaradas Ese también Es un compromiso Creado con el Congreso De la Unión Para revisar Expedientes Cada uno De ellos Y puedan salir Lo más pronto posible Y están dando La pelea Con todos nosotros Que viva El sindicato mexicano De electricistas Que viva El sindicato mexicano De electricistas Muchas gracias Aquí se ve La fuerza De el ESMED Aquí se ve La fuerza De el ESMED Aquí se ve En el edificio Que está El antiguo edificio De la Escuela De Medicina Ahí va a iniciar A las 9 y media De la mañana El foro Sobre El Tribunal Internacional Sobre Libertad Sindical Y también Va a estar pendiente El Comité Central Del llamado Que nos haga En el Congreso De la Unión Para poder fijar Ya las condiciones De la próxima reunión De la Comisión de Energía Y dejar muy claro Con ustedes Con todos Porque los medios De comunicación Ya empiezan a insistir De que no hay nada De que no hay nada Sabemos que los medios Obedecen a A la gente De dinero Camaradas Hoy debemos De estar convencidos Sobre nuestra lucha Y nuestro movimiento Debemos de creer Que todos estos meses Ha sido de lucha Por mucha dignidad Que tenemos Los trabajadores Y la mejor Forma de ver Que este movimiento Está más vivo Que nunca Es con la presencia De cada nosotros Y los acuerdos Que tenemos En nuestras propias Asambleas Por eso De lo que digan Los medios No hay que creerles Nada Camaradas Hay medios Que son muy objetivos Que sabemos Cuáles son Pero hay otros Que obedecen Esta oligarquía Que para ellos Es más fácil Montar A Jorge Sánchez En primera plana Pidiendo Toma de nota Como secretario general Cuando fue expulsado Y a aquellos jubilados Que les tocó Esa época Porque expulsaron A Jorge Sánchez Y ella está pidiendo Toma de nota Dice Quiere regresar Pero eso es parte De cómo Inciden los medios En la mente De mucha gente Como diciendo Que es Un conflicto interno Cuando el conflicto Verdadero Es contra el gobierno Federal El conflicto Interno Quedó resuelto Al momento Que un grupo De traidores Esquiroles Que demandaron La anulación Del proceso Pues ya se liquidaron Que no tuvieron Capacidad De hacer una planilla Y que aquí Se respeta El voto Directo Y secreto De los miembros Activos Del sindicato Y el sindicato Tiene una representatividad Y esa representatividad Me la dan A ustedes Camaradas Cada uno De los miembros De este sindicato Mexicano De electricistas A este señor Lo montan Anda buscando Una reunión Aquí viene Y se mete Con los panistas Porque a esos intereses Se merece Sabemos que los panistas Van a querer Buscar a toda costa En los medios Que van a incidir En el ambiente De todos nosotros Lo importante Es mantenernos firmes En que la lucha De este sindicato Va a terminar Hasta que regresemos A nuestra fuente De trabajo Y estemos Con nuestro contrato Colectivo Porque somos Un sindicato Nacional De industria Y mientras Esté la industria Eléctrica Va a existir El glorioso Sindicato Mexicano De electricistas Camaradas Muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!